Un dos, dos, dos... Hoy fue el fin A dormir en nuestra cama y todo así Que cual el aire en nuestros gatos Nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver Aún te amo, creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mortidada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Te entiendas Y te me olvidaré No, no, no Como fue Y me dejaste de amar Y no podía soportar Tu tanta falta de querer No, no, no Me dejé muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Mi amor para quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Te entiendas Y te entiendas ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no ¿Cómo fue Que me dejaste de amar? Yo no podía soportar Yo no podía soportar Por qué? No, no, no ¡También la verdad! Te entiendas Y te entiendas Porque no, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo no podía soportar Tu tanta falta de querer No, 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 no